Vamos allá con el consejo número 3, conservas de sardina y atún en aceite. Nuestra dieta cuenta con un abuso de omega 6, desequilibrando así el omega 3. Cuando existe este desequilibrio, se produce en nuestro organismo un proceso inflamatorio que puede cursar con patologías como obesidad, diabetes o enfermedades autoinmunes. Por eso es tan importante incluir en nuestra dieta alimentos con omega 3. En concreto, la sardina y el atún contienen EPA y DHA, que son de lo que estamos hablando, ácidos grasos omega 3. Y si además lo combinamos con aceite de oliva, perfecto. Como veis, cuidarse nunca fue tan fácil. Gracias por ver el video.